La formación general humanística es la carta de identidad de la Universidad de Costa Rica. La creación de la Escuela de Estudios Generales en 1957 la convirtió en la columna vertebral de la formación humanística que se persigue en cada futuro profesional al ofrecerle, en su primer año de ingreso a esta universidad, una perspectiva integradora del conocimiento. 700 jóvenes fueron los primeros en recibir esta formación humanística. Seis décadas después, son más de 8 mil cada año. Los estudios generales es una visión integral de lo que es y debe ser la universidad. El estudiante viene de secundaria, entra a la universidad como, ya pues, a los 18 años o las 20 años, ¿qué voy a hacer? ¿Ya entro a la universidad? No, no. Tienen que saber que este es un nuevo universo. Es una visión de mundo donde se la va a impregnar de una concepción de lo que es el ser humano, de lo que es la sociedad, de lo que es la vida, que no reciben en medio social. Los estudios generales son, entonces, la puerta de entrada, tanto simbólica como física, a la Universidad de Costa Rica. Su oferta temática está interrelacionada con las áreas de ciencias básicas, artes y letras, con los seminarios de realidad nacional y los repertorios. Además, se coordina con el programa de trabajo comunal universitario. Es una construcción de todos los días, que significa un proceso permanente de revisión de programas, de revisión de profesores, de atención a todas las exigencias que día con día, unas nuevas, otras a veces no tan nuevas, van planteando los estudiantes. De manera que los estudios generales son una especie de termómetro que nos mide la actualidad y la vigencia de lo que está pasando en el país. Ha contribuido a la formación de seres humanos integrales, creativos y libres. Ha sido el sistema articulador e integrador de toda la formación general de los estudiantes y es, por tanto, un conjunto de actividades docentes, de acción social y de investigación. Exposiciones de los más diversos y a veces singulares temas. Conferencias con especialistas en múltiples temáticas. Actividades artísticas, culturales, espacios recreativos y de protesta. Todos tienen un rincón en estudios generales y su icónico pretil. La Universidad de Costa Rica celebra con orgullo los 60 años de una escuela que ha luchado por demostrar que la universidad es algo más que la respuesta a las necesidades del mercado de una mano de obra especializada. Una escuela que se ha comprometido con la formación de una ciudadanía solidaria, responsable, crítica, que asume un mayor y mejor compromiso con su país, consigo misma y con las generaciones futuras. Los estudios generales es una forma de ver el mundo, de entender nuestro entorno, de mejorar la realidad nacional, de formarnos de una manera humanista. Puedo decir que los estudios generales en serio me han ayudado a descubrir y a no centrarme en una sola cosa. Sé que hay un horizonte mucho más amplio. Algunas personas piensan que los estudios generales no son importantes porque es como una pérdida de tiempo, pero nada que ver. Más bien ellos nos enseñan los tres pilares fundamentales de la UCR, que son la acción social, la docencia y la investigación. Yo soy de los Estados Unidos, y viendo aquí, a Costa Rica, y teniendo la oportunidad de aprender de diferentes perspectivas, de diferentes formas de pensar, y estudiando diferentes temas de realidades nacionales, realidades históricas, etc., me ha dado una oportunidad a crecer personalmente, no solamente en mi carrera, sino en mi vida día en día. Al principio eran para mí solo un requisito, pero cuando empecé a llegar las clases, me fueron atrapando, porque nos concientizan sobre qué pasa aquí en nuestro país, qué rol tiene usted en la sociedad, cómo puede aportar usted algo a la sociedad. Le quitan la cortina de humo de un montón de cosas que usted no sabía. Pienso que es fundamental para fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes, para darles una formación interdisciplinaria, y no sean solamente profesiones, sino también las personas que las llevan a cabo sean seres humanos integrales.